Muy buenas mi youtube y nos ha dado un nuevo video de Starfield y continuamos la aventura espacial y vamos a una nueva misión, vamos a ir a buscar misiones, acción y con toda seguridad, vale, con toda seguridad Ryujin Industries, debo hacerme con una tarjeta de seguridad a neón, seguridad de neón sin levantar sospechas, si pretendo hablar con quien dirige el departamento de seguridad será mejor ponerse un traje o un uniforme de seguridad, puedo comprarle un traje a Aito en el vestido de la La torre Ryujin, bueno pues vamos a poner rumbo a neón, ¿no? Me lo marca así goltero Yo empiezo, miro más al exterior, que justo cerca pegadito a donde estoy Tú y yo ¿Qué hay aquí? Aterrizamos Vamos al neón No se que hay que me marque allí Así que lo estáis Pues si la tarjeta de seguridad Eh... ¿no me ha dicho yo? El traje Bueno, vamos a ir a acercarnos y vemos que pasa No se si los fanáticos, Barún, viven en el estadio o lo se vamos si no la fuerza alguien sufrió cortes de luz sabes por qué por una sanguijuela térmica del tamaño que tienes que estar aquí no te quito el ojo de encima nada de merodear venga a larga de pero no va a hablar conmigo si no llevo el traje por lo tanto vamos a buscar un traje para poder esto si quieres comprobar si tengo mala leche me han dicho un traje de hito en el vestibulo de la torre ríe esa reviento no acorde no recuerdo si las plantas dejan de matarse una cámara tan latente seguimos el logo esta es la torre ríe lo fastidiéis no? no, 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 esperate market y más There Aquí ¿Qué es esto? ¿Bitter? ¿Emplea de abrigo? Hoy tengo a la venta algunas armas extraordinarias Gracias por pasarte Soy Ken Ya me dirás si tienes preguntas Me conozco estas armas como la palma de mi mano Ahí tú no es la de la ira de las misiones Regresa pronto Me ha hecho en el vestíbulo Este, este, este Este, este Y claro Esta es la tienda de artículos de Ryujin Un principalmente neuroamplificadores A tu aula Pero aquí está el traje de De seguridad Nos vemos ¿Cómo? Tengo el traje yo A ver si lo tengo encima Yo no tengo el uniforme No tengo el uniforme de seguridad Hola de nuevo ¿Te interesa comprar algo? Siempre tengo un euro Es una vez más Traje de salariado corporativo Es que no tengo No hay traje Hasta la próxima Se le va, ¿no? ¿Y cómo le arrobo la tarjeta? Si hace falta me lo cargo Tal cual Si hace falta me lo leo Le veo un tiro Bienvenido a la hotel Bienvenido en el espejo Con ganas de ver Lo quita un pavo ¿Y tú qué miras? Esa es te lo haguido Te habrás perdido ¿Por qué no pareces de por aquí? Ni se te ocurra hacer Nada de merodear Seguro que tienes que Ni se te ocurra hacer algo sospechoso Vamos a grabar antes ¿Vale? Joder, hay que gente ¿No era por quien huía del tarado aquel antes? Madre mía Nueva Atlántida está peor cada día Es de por todos los lados Las taquillas No, 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 no No, 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 no Está actualizando esto Vale El otro casco no El casco del pavo no lo he pillado Vale Vale Ey, algo guay Jefe Jefe, jefe ¿Qué estamos? ¿A servir? No creo que haya habido un cambio de turno ¿Estás buscando algo? Necesito que me des tu tarjeta de desviar Tengo que pedirte un aroma No, no necesito que preste tu tarjeta Lo siento Pero no es algo que suela dar a la gente sin autorización ¿Me quieres decir qué es lo que pasa? No tengo motivo Pero tengo órdenes de las que no puedo hablar Me dieron una tarjeta temporal Pero la he perdido Tengo que acceder a unos archivos Venga, la gente es que ya tenemos que ayudarnos Me di una tarjeta temporal pero la he perdido Tengo que acceder a unos archivos Vamos a hablarlo Seguro que podemos llegar a una De acuerdo tú y yo Creía haberlo dejado claro No te voy a dar mi tarjeta Hostia, tío Eh... Pero de pronto te pondrá el agotamiento Dame lo que quiero ya Y te ahorras la jaqueca No te la pediría si no fuera importante Igual puedo hacer una excepción Claro, tío Está mejor Pasamos ya a la parte en la que me das lo que quiero Sé que no me conoces Pero esto es importante Voy con el tiempo justo Estamos a ver la imagen Es que, claro, las opciones quedan son una mierda Las opciones quedan son una mierda O sea, hemos hecho la tarjeta Para no conseguir la tarjeta Si sigues por aquí mucho más Tendré que arrestarte por merodear ¿Cómo voy a estar oculto? ¿La voy a robar en la cara? ¿Y después de pedírsela? Estoy oculto ¿Cómo estás viendo? Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Oye, no hagas tonterías con la mochila propulsora Me llevo la mochila, tío Me llevo la mochila No la llevo, ¿no? No te conviene pelear conmigo Ah, sí, sí, me la llevo Ah, sí, se oculta Cuando no la tienes no te sale Vale Vuelvan allí a torres de vía ¡Apúntate, tío! ¡Apúntate! ¡Apúntate, tío! ¡Apúntate, tío! Ascensor Andréa, ¿qué te quedas? ¡Hola! ¡No! ¿Qué? ¡Apúntate ahí! Está ahí, estoy esperando, va a picarle y se pone delante Muy buenas, ¿traes la tarjeta? Afirmativo Así se hace, no está mal para alguien nuevo Creo que ya puedes llegar un poco más lejos y tienes el don de la oportunidad Todo está listo Bien, va siendo hora de cambiar de ritmo Tu próximo encargo requiere algo más de discreción por dos razones Una es que vas a interactuar con ejecutivos de alto nivel Y la otra es que también estarás en el Astral Lounge de Neon Sospecho que podrían pasar muchas cosas en el Astral Lounge sin que nadie se diera cuenta Solo necesito los detalles Un cometido es bastante sencillo Nuestros técnicos no han logrado anticiparse a un posible trato entre Infinity LTD y Quantum Synergies Tu misión es evitar que dicho trato se cierre Claro, por hecho Eso mismo, queríamos oír Hablarás con la directora ejecutiva de Quantum Synergies Zola Adisa Y con Arthur Cruz Su gerente financiero Te procuraré el expediente detallado de ambos Léelos con detenimiento para saber cómo tratar con ellos Crear el expediente para no meter la pata al hablar entendido Exacto Lo más seguro es que esos puntos causen a Zola y a Arthur rechazo hacia Infinity Volviéndoles a la vez más afines a nuestros intereses La representante de Infinity LTD es Nina Hart Te facilitaré también una versión alterada de su presentación Para que la intercambies con la original Hemos trastocado varias cifras Para generar confusión a lo largo de la reunión Cuando un ejecutivo ve números que no cuadran como deberían Su fe en el proyecto tiende a flaquear Por último, me gustaría que te vistieras para la ocasión Así que me he tomado la libertad de encargarte un atuendo acorde Te tengo que pedir discreción absoluta No quiero oír asesinato en el Astral Lounge En las noticias de la NSC ¿Estamos? Bueno No lo pongo en duda Pero recuerda no dar la nota Que no te distraigan los lujos del Astral Lounge Vale Influye Están dando los expedientes Opcionales los expedientes si no la vas a liar No entres en zonas restringidas Mira, pobre gui ¿Y la atuendo me la ha dado? ¿La atuendo me la ha dado? ¿O tengo que ir a buscarlo? es este creo este no lo tenía yo vale vamos a buscar los expedientes a ver en todo para marcar con el alista visa relaciones notables tal y adisa madre directora financiera jubilada de infección en oligís y manía dice hermana relaciones públicas centro de miles personalidad narcisista obsesionada con la percepción del público aprecio por la profesional en forma y las apariencias atracción por la innovación disfruta siendo parte de algo nuevo la calidad es la clave fuerte adversión a ésta está asociada con algo inferior puntos de conversación y filtri tiri es la versión barata de region industries y es un seguidor no líder cuando se trata de innovación de carece de una visión clara y experimenta una reorganización constante elogia cuánto en synergy si se presenta la oportunidad bueno vamos con arthur cruz ningún hombre forjado es a sí mismo la salida carismático y amigable disfruta hablando con la gente es riguroso de los hechos y los detalles motivado por los créditos y por aumentar sus cuentas de la ciudad financiera lo es todo puntos de conversación las ganancias de infiniti son falsas una teoría se lo arruinaría las ganancias de region son 25,7 más altas y producen un producto de mayor calidad los equipos legales y marketing de infiniti no se pueden comparar con los de rey y industria brinda seguridad financiera vamos a ver qué tal sale esto no sale malo a ver asesinatos no va a ver si no se sale el arma no tienes nada mejor que como me des problemas te encerraré sin mediar palabra vamos a la fiesta vaya veo que sabes vestir estás aquí por negocios o para desconectar un poco de ambas lo mismo digo no hay nada como un viaje de empresa con todos los gastos pagados y más si el ocio no escasea los asuntos que tratan de corregir alguien quiere impresionarte a toda costa si estás en el rastro de los se trata de infiniti l td un acuerdo con infiniti l td parece arriesgado arriesgado ilústrame te lo ruego me estoy metiendo en camisa dulcebadas no se y y lo que decía ella. Infinity Ltd. es la versión barata de Require Industries. Barato es un adjetivo con el que jamás se debería asociar a Quantum Synergies. Creía que nuestro equipo había investigado Infinity a fondo, pero lo que comentas me desconcierta. Creo que si te es un socio estable. La estabilidad de Infinity no nos preocupaba, pero quizás hayamos pecado de imprudentes. La inestabilidad ocasiona inconvenientes que tal vez debamos contemplar con detenimiento. Ha sido una conversación sorprendente y más aún viniendo de alguien como tú. Visto lo visto, cabe citar el viejo dicho. Nunca juzgues un libro por su portada. Dado que tengo mucho que replantearme, voy a tener que posponer. lo que al ocio respecta en este viaje. Gracias por tu perspectiva. ¿Lo vas a ir? ¿Y ahora dónde está el AXU? ¡Joder, el AXU! ¡Ah, vale, qué gusto! ¿Dónde está el AXU? Lo vas a ir. ¿Está el pal cubín? Vaya, todo un cumplido viniendo de alguien que viste tan bien. Debes de tener un gusto excelente o buenos contactos. Tal vez ambas cosas. No trabajarás por casualidad en Infinity y LTD, ¿no? Que no, yo debería que alguien lo pensara. Eso ha sonado a que tienes algo en su contra. Me encantaría saber qué. La rendería de Infinity es un infundio, un auditorio y adiós. Esa acusación es gravísima. Tendría que estar fundada en detalles confidenciales de sus operaciones. No obstante, coincide con algunas conclusiones que he sacado yo al investigar sus finanzas. La rendería de Riggins son 25,7 mayores, calidad incluida. Tienes buenas fuentes, ¿eh? Esa cifra cuadra con los datos confidenciales que he recibido. Fácil, ¿no sabotear esto? Interesante. Oye, me ha encantado conocerte y charlar contigo también. Pero creo que debería revisar mis datos antes de que decomienzo la presentación. Nos vemos. La próxima vez, a lo mejor los negocios los haré contigo. ¿Vale? Ya está. Sembrando la discordia. Mucho ojo si te topas con esos cambios. Siguiendo por otro lado. ¡Ay! Me perdió. Me perdió. ¿Hay quien marca? Pero es donde es. No podemos ir hacia allí, ¿no? Esa es la suite. Me está viendo el pago este, ¿no? Vamos a grabar, ¿eh? Lo que pasa es el principiante. Que bastante es. Esto, ¿no? Esta no puede coincidir en muchos sitios. A ver, ya, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, oh, ¿dónde es? Espero que puedas hacer eso antes de que nos descubran. Mira, 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 mira. De lujo. Venga, otro turno sin hacer tu faima. De lujo. Para entrar gente ahí. Ya tenemos que informar, ¿no? ¿Por qué crees que la flota carmesí está por todas? La flota carmesí ya tiene los días contados. Voy a arrasar a todos. No vayas armando, Jalea. Ni más. Si, bueno, no le gustaría saber lo que ha sido. Gracias. Esta de aquí me gusta mucho. Nos relaja esta música. Buenas noticias, Jalea. Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Han comido. Tienes talento y no lo digo porque te haya contratado yo. Con tanta lucecita y distracción, hay quien se agobia en el Astral Lounge. Si a eso añadimos el manipular a personas que podrían equipararse a jefes de tus jefes, la mayoría de agentes junior se vendrían abajo. En general, no está mal para ser tu primer encargo importante. Hasta te has ganado un extra que Linden ha abonado de muy buena gana. Me alegro de que se aprecie nuestra contención. ¿Me crees que la ha puesto a la Andréa? Gracias por el bonus. Te lo mereces. Sigue dejándome en buen lugar y te llenarás los bolsillos todavía más. Pero en Ryujin no hay descanso que valga. Tenemos tareas pendientes para el rato. Y la lista va en aumento, así que espero que te queden fuerzas. Agradecerás la siguiente tarea si estás hasta el gorro de la cháchara. Bien, mi queridos. Está bien. A ver, ¿qué viene ahora en la agenda? Tu siguiente encargo trata de recordarle a un competidor su lugar en la cadena alimentaria corporativa. Algunos lo llaman represalias. Pero quien bien te quiere, te hará llorar. Dámelo a ustedes si quieres. La opinión pública es la vida o la muerte de muchas corporaciones. Los productos de confianza suponen una buena reputación. Lo que supone beneficios. Y eso es para lo que todos estamos en esto. Tu tarea consiste en colocar un dispositivo ARC. Con el ARC podremos incriminar a nuestro competidor en una negligencia grave. Y hacerle caer en desgracia. Lo que me ordenes. Bien. Solo tienes que colocar el ARC en el panel de servicio del objetivo. Nosotros nos encargamos del resto. Haz todo lo posible para que no te vean. La clave es que parezca un fallo. Y buena suerte. Sigue así. Y pronto estarás en mi puesto. Viaja a Zopitec. Zopitec no era la empresa del pago este. De los... Freestyle que lo pillamos. Tengo un poco de río. ¿Todo viajar desde aquí? Y luego de un poco a cositas. Sí que han tocado cositas. O no sé. Al principio no lo hacía. Voy a ponerme el traje porque no lo llevo. Eh... Voy a hacer y gale. Perdón. ¿Dónde es? ¿Aquí? Ah, hay dos sistemas. Oigan, Arian y Esbala, je, je, la zona. Vamos a ver. Ya varias misiones, ¿no? De los Brivina. Yo creo que sí. Pero aquí, por la negocia de esta gente, acción. Que tenemos. De los de FreeStar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Pues de esta gente tenemos tres. Cuatro, cinco. No tiene que quedar mucho. Porque se queda así. Vale. Me gusta más. No quiero oír ni media queja. No pierdas de vista tu shop. Hawk Down es un crisol de transacciones comerciales. Y por lo... De la que se queda. ¡Venga! ¡Ha llegado tu hora! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué hace? ¿Qué pasa ahora? No entendía lo que ha pasado. ¿Están todavía pendientes de lo que voy a matar al jefe? Y nunca me han gustado las naves de Houtet. Aunque supongo que no están para eso. No estoy entendiendo a Andrea. Pero bueno. Aquí, esperando la comprobación. A ver esta, a ver esta, a ver esta. ¿Qué hace? Esta no ataca, tío. De no ser por la fábrica, solo habría... A ver si está ahora de la entrada. ¿Por qué se ha disparado? Andrea se te ha ido un poco, ¿no? No. No, no. Mucho robot, eh. No veo nada. Uf, mareo. Vamos a la escalera. Como sea, esto lo de colocar eso sin que me vea. Yo saltando por toda la nave. ¡Oh! Para el sitio, para... Guéame, flechas porque estoy perdido. Por dentro. Aquí sí que hay gente. Hola. ¿Qué tal el día? Ahí vamos. ¿Cómo lo puedo distraer? Sales mucho por ahí, ¿no? Por el espacio. Haznos un favor a todos y no te conviertas en espacista. Son la escoria de la galaxia. Roban y matan. Ni la flota carmesí se fía de ellos. Es imposible ver el pavo este aquí, eh. Eh... Qué chulo el traje. Agujero, agujero, agujero. No te pasa. No te pasa. No te pasa. No te pasa. Solo está en espacista. Todas esta. hola nos vamos se hace el viaje rápido es un poco la verdad no sé hay un poquito más de de chicha vea ese sitio hace eso vea al otro lado pero no hay ni una trama ni nada así ah neón el hogar construido gracias a la aurora y 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 vale vale Muy buenas. ¿Traes novedades? Buen trabajo. Ya puedo decirle a Masako lo que va a disfrutar esta noche viendo las noticias. En cuanto a tu actuación, hay que tener en cuenta ese pequeño problema. Créeme, he intentado dar la cara por ti, pero Linden es un tiquismiquis. Bueno, pasamos a lo siguiente, ¿no? ¡Qué problema! ¡Ah! Que no se me olvide. Han llegado los resultados de tus correrías en el Astral Land. ¡El disparo de Andrea! Me alegra decir que ese acuerdo se ha cancelado oficialmente. Masako estaba muy contenta, así que autorizó a Linden a darte una pequeña bonificación. No te va a dar para una nave nueva, pero algo es algo. Te lo has ganado, así que devuelta al tajo. Para estar a la cabeza del mercado, hay que saber en qué trabaja la competencia. Para el siguiente encargo será necesario recurrir a la fuerza brutal. Ah, vale, vale, vale. Y de que hay pocas opciones de que compartan la información. Bien, por suerte no hay muchos, aparte de lo habitual. Tu objetivo es el diagrama de un prototipo para un nuevo motor en el que trabaja Trident Luxury Lines. Según los rumores, se espera que sea un 17% más eficiente que cualquier motor del mercado. Enviaron el diagrama actual a su astillero para empezar con el prototipo. Así que podría estar en la zona de oficinas o en la planta de fábrica. Encontrarás el astillero de Trident Luxury Lines orbitando Aquila, en el sistema de Cheyenne. Recuerda, se aplican las mismas normas. Que no te pillen y no la líes. ¿Te he hecho con la fuerza brutal? Tiene que entender. No entiendo. Todo por culpa de Andrea Manguita, créditos. Es tarde. Estás en espacio del colectivo Freestyle. Espera mientras escaneamos tu nave. Escaneo completado. Puedes aterrizar. Vale. ¿He hecho orbitando Aquila? ¿Verdad? ¿Dónde están Aquila, Aquila? No entiendo. ¿Verdad? ¿Qué? A ver la andrella como le pilla. No empieza a disparar nada más entrar. Comandante, saludos. Esto está aquí para que la gente lo coja. ¿Qué hace falta? Hola. No te ofendas, pero... Se habla mucho de si las naves de Trident tienen un coste desorbitado. Yo nunca he volado en uno, así que... Ese tío trabajando ahí, y este con la escopeta aquí. ¿Tú crees que está tranquilo? Uy, esto es muy madre. ¿Te importa? Prefiero disfrutar de mi espacio personal. Sin ti. Uff, hay que desbloquearla, tío. La galaxia debe conocer mi última obra maestra. ¿Cómo voy a desbloquear la cerradura aquí con esta gente? ¿Dónde está el de seguridad? Madre mía, esto va a ser un chobo. Detectadísimo. Mejor tiene llaves también. Trident lleva generaciones definiendo la elegancia, y quiero elevarla a nuevas cotas. ¿Cuál es el nombre de la ley? ¡Estás en peor alto el asunto! Ya, 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 ya. Ya, pero tranquilos. No quería hacerlo No me había visto a nadie Se ha detectado Hay una pistola para dormir a la gente o algo Ah, este tío No tienes vista ahí Si necesitas algo, habla con Filippo, Gia Filippo, Gia Bien, ¿eres? No quiero líos, me aseguro de que todo el mundo esté a salvo Es un honor formar parte de algo tan grande ¿Cómo ir al colectivo luego? ¿Qué tenemos? ¿Alguien de peregrinaje al lugar donde se perfecciona el viaje espacial? Te doy la bienvenida a Trident Luxury Lines Fabricantes de las naves más elegantes de los sistemas colonizados Te envidio Entrar aquí por primera vez puede ser casi una experiencia religiosa Ojalá pudiera volver a saborear esa sensación Es impresionante, la verdad Pues claro que sí En Trident la calidad lo es todo Obviamente eres una persona que sabe reconocer la calidad Pero estoy divagando ¿Te puedo ayudar en algo? ¿A qué te dedicas? Soy el jefe de marketing y publicidad de Trident Un trabajo que me tomo muy en serio Transmitir al gran público la opulencia de nuestros cruceros O la excelencia de nuestros modelos Bueno, es un privilegio poder hacerlo Desde luego no se me ocurre mayor satisfacción que esta Bueno ¿Esto es el conjunto de trabajo? Por supuesto que sí Es un gran honor trabajar con Trident en este cargo Pero no solo me dedico a anunciar productos, ¿sabes? También vendo esperanza Algo a lo que aspirar Mucha gente sueña con disfrutar de uno de nuestros cruceros O contener una Trident Como te imaginarás Por tanto, mi mensaje para el consumidor es el siguiente Si te esfuerzas y lo das todo Tu sueño puede hacerse realidad Es muy bonito Pero la vida no funciona así en la vida Pues tal vez deberías soñar más a lo grande Pasa un gran día ¿Esto es el ojo de los servidores o algo? ¿La alarma? ¿Qué es el alma de incendios o algo? Algo que haga que el de seguridad este se pide Es que a ver La tía esta de la misión Estaría en encontrar la forma de que me pillan Ya, ya Es todo un honor conocerme No me cabe duda ¿Qué estás haciendo aquí? Philip no dijo nada de que esperase visita Este es el núcleo de Trident No necesitamos vagabundos ¿Buff? Oh, que también cuentas chistes Vale Ya que estás aquí Disfruta de estar en presencia de la grandeza Es aquí donde creo Bueno Creamos la próxima generación de naves de Trident Vaya, pareces muy importante Ah, sí que lo soy Me llamo Gladys Coffin Soy la arquitecta principal de Trident Si tienes alguna otra pregunta Date prisa Uf, eso ha empezado mal Pero está terminando igual Parece un poco presuntuosa Bueno Por suerte para mí Tu opinión no importa mucho ¿Es famoso? Caray Esa sí que es buena Equilibrar la elegancia Con los estrictos requisitos De ingeniería del viaje espacial Eso no es ciencia Es un arte Es un arte Que se me da muy bien ¿Que si soy famosa? Bueno Mis numerosísimos premios y logros Deberían darte una idea En elabora por tanto premio Vaya, gracias Sí, hace poco gané mi segundo premio Gran Nova a la excelencia Es todo un honor Pero al haber recibido tantos premios Y distinciones Todos empiezan a parecer iguales Parece algo digno de celebración Se habla de que corra champán ¿Champán? Oh, qué vulgaridad He oído a algunos colegas Cantar las alabanzas De cierta cosita Que proviene de Neon Velocity Me parece que se llama Es una especie de comida De bebida O algo así No tengo ni la más remota idea De qué es Pero ya me ha picado la curiosidad Parece que no tienes nada mejor Que hacer ahora mismo ¿Podrías ir a buscarme Uno de esos... Velocity? Me da igual la variedad que escojas Obviamente Te devolveré el importe ¿Qué cosa mejor que hacer? Oh, pues disculpa Pero no lo parecía En cualquier caso Si cambias de opinión La oferta sigue en pie Sí, sí, adiós Vale, para entrar aquí Sin hacer jaleo Tenemos que hacerlo a Velocity ¿Quién me ve? Es una mierda esto No sé qué pasa Por el resto de ir a A por la Velocity Yo creo que lo vamos a dejar Para otro momento Vamos a la logia Quiero venderle a... Habla de mir los esquemas Segundera Quiero venderle los esquemas De las escáneres Y... Siempre con dos juegos Fuera de vídeo Lo que no quiero hacer Es ir aquí directamente Y meterme en la logia Por si acaso Que te viera alguna cosa importante En la historia Y... Se quedará sin registrar Ahora más en el escaneo Vale Vamos a aterrizar Perfectamente Gracias A mis bases Hace tiempo que no voy Hace minutos y minutos Que no voy a mis bases Desde luego El alojamiento en constelación Es excelente Están muchos aquí Bueno, en el ojo no hay nadie Esperar a que pase el tiempo No te preocupes por mí Hablamos luego Eh... Tengo datos para ti Tienes mi atención Si tienes dinero Vale Notas Eh... Datos de sondeo Tutón Content Sirio 3 Tauzeti Eh... Tauzeti sexto Humbriel Urano Venus Guay Guay Tenemos todo Venido Tenemos 357.000 créditos Todavía Voy a decirle esto Espero que me indica Sanda y otro Tengo uno Te acompañaría A los datos De cartografía Astronómica Pero creo que es Mejor indicarte Dónde es Vale Si necesitas Quiero el poder Altaïr Lo entenderé Cada uno debe recuperar A su manera Walter está tranquilo Estaba viendo ahí A ver Netflix Cuando das por sentado Un lugar Como la logia Hasta que está En peligro Le doy el marca Eh... Yo no sé por qué Me llevaba esto Lo tengo allí Tirado en el planeta Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí En esta parte Espero os haya gustado Este vídeo De Starfield Nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!